Hola chiqui y chicas, bienvenidos a mi canal Letluck32 Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Fallentech, no se que episodio La verdad, pero ya telita, estamos a punto de llegar A los 20 episodios, y eso me mola Vale, pues nada, como acabáis de ver He roto la bedrock, vale Es algo que he aprendido, me lo habéis dicho Por los comentarios, que si pones barra BreaKit, y apuntas hacia la bedrock Pues se rompe, es algo que He flipado bastante, y pues nada, he estado hablando por aquí Charlie, lo tengo aquí Trabajando, me va dando El dinero que consigue, vale, muchísimas Gracias, un saludo para ti, Charlie 1478, que al final me he prendido Tu nickname de memoria, y bueno Pues por aquí tenemos la granja, que en el anterior episodio La estuvimos decorando Y bueno, aún quedan un par de cosas Pero, en este episodio Tengo, tengo varias Cosas que hacer, vale Entonces, no se si seguir decorando Esto lo vamos a quitar, que el otro día lo vi No se si lo sabéis, pero cuando os alejáis Mucho, las vallas se dejan Como de renderizar, ¿no? Y se carga solo los bloques Y pues lo vi solo con los bloques Sin las vallas, y queda bastante mejor Así que voy a quitar las vallas Así que, pues eso No se si en este episodio lo que voy a hacer Va a ser poner hielo a todo Es decir, cambiar toda la granja Si en vez de que haya mármol Ponerle hielo, que yo creo que sería Sería lo suyo O ponerme a decorar La segunda granja Sinceramente Yo Yo empezaría por lo del hielo ¿Vale? Porque creo que es lo mejor Aunque Aunque ahora que lo recuerdo Tengo un problema Tengo un problema Y es que El recolector De lo que vendría a ser Mi granja De Mi granja, vale La granja que estuvimos haciendo La segunda granja Del exoesqueleto Funciona bastante mal ¿Vale? O sea, esta granja La recolección O sea, no es que funcione mal Funciona perfecta ¿Vale? Esta bien hecha Pero La recolección es muy pequeña ¿Sabes? O sea, solo tiene un doble cofre Para almacenar, tío Y necesito más espacio Obviamente Porque si quiero llenar esto De spawners aquí a saco Voy a mover el micro Con los codos Perfecto Pues eso Espero que no lo escuchéis Si tenemos este problema En plan que el almacenamiento Es muy pequeño Pues al final esto se va a saturar Y la gente va a empezar A robar ítems Y eso nos mola Porque la gracia sería Obtener yo el dinero Y forrarme A base de ello Pero bueno Si que es verdad Que una vez tenga todos los spawners El dinero ya no sé De que coño me va a servir Pero bueno Para comprar Emeralds de Bueno Agents Nivel máximo supongo Poca cosa más Os lo podré dar a vosotros Que más da Si se está a punto de terminar La temporada yo creo No sé No sé cuánto tarda Pero bueno Lo que voy a hacer Va a ser coger todo esto Y subirlo uno ¿Vale? Lo voy a subir todo uno Y voy a tratar de hacer Que las tolvas Apunten hacia distintos cofres Es decir Que en vez de tener Un almacén de dos cofres Que es lo que hay ahora mismo Tendríamos dos Más dos Cuatro Más cuatro Más cuatro Es decir Tendríamos doce cofres ¿Vale? De dos a doce cofres Con tan solo subir un piso Yo creo que Es muy buena oferta Y es lo que Voy a intentar ¿Vale? Entonces Va a ser algo Difícil Porque no sé Cómo van las tolvas A veces incluso No funcionan No sé Ya lo Lo intentaré averiguar No sé si os voy a poner Timelapse O simplemente voy a estar Grabando esto así De tranquis Yo creo que es mejor Grabar esto de tranquis Porque al fin y al cabo Poneros un timelapse aquí Haciendo el sistema De recolección Pues mucho sentido No tiene Así que Vamos a minar esto por aquí Como mucho haré un corte Si lo veo necesario Vamos a vender todo esto Y Madre mía 69.950 monedas Vamos 70.000 monedas Con esto Que no he estado ni siquiera Bueno he estado un poco FK tampoco demasiado Pero imaginaros de verdad Imaginaros cuando esto Está full De De todo En plan que Que esté lleno de spawners Esto va a producir Madre mía Una barbaridad Lo que sí Un error por mi parte Haber cogido la granja Y haberla hecho tan baja Pero bueno Al fin y al cabo Lo he hecho por un Por un Bueno he hecho Estético ¿Vale? Y pues nada Simplemente deciros Que en este episodio Pues vamos a hacer El sistema de recolección En el siguiente Vamos a estar haciendo Lo de Cambiar todo el cuarzo Por Por hielo ¿Vale? ¿Por qué vamos a hacer Lo de cambiar todo el cuarzo Por hielo? Porque el hielo Lo que hace es mover A las entidades Mucho más rápido Y he estado Y he estado mirando Granjas Y por lo que ves Se mueven exageradamente rápido Y pues a mi Eso me interesa Puesto que Sobre todo en la segunda granja La primera La de blazes tampoco Porque como los muevo Con corrientes de agua Pues ya se están quitando vida Desde un primer momento Pero bueno Lo vamos a hacer también Para el postureo Pero ¿Por qué no me deja poner el cofre? Vale Pero en esta granja Si que lo necesitamos Para que mueran los Animales Lo antes posible Porque además Como he puesto la lava A tomar por saco De los spawners O sea Literalmente Ahora que estoy Donde la zona de matanza Ahora mismo estoy En la zona de matanza Y los mobs No se generan ¿Vale? Pero no se generan No porque esté cerquita No, no Porque estoy a tomar Por saco Por eso no se generan Pero bueno Bueno aquí Me están haciendo una oferta 30.000 Estoy intentando comprar Un Un spawner de Pigmans ¿Vale? A nivel máximo Nivel 4 Y este tío me cobra 30.000 monedas O sea 30.000 Perdón 30.000 De monedas Y ojo Ojo la lava No, no, no La lava no La lava no Me contos Quiero poner la tolva primero Ahí estamos En teoría la he puesto Y pues nada gente Agradecería que Díais un buen me gusta A esta serie Pues lleva curro ¿Vale? Este episodio en concreto No Porque le tenía que Lo tenía que hacer Si o si ¿Vale? Pero bueno Apoyo este tipo de episodios Y pues seguramente El siguiente mes Siga haciendo Esta serie No se Depende de vosotros Gente De todas formas Muchísimas gracias Por el apoyo Que está teniendo Últimamente al canal O sea Es increíble Que en 3 semanas Subamos 10 subs ¿Vale? 10 subs Entre semana Para mi es algo Imposible Y pues lo estamos Consiguiendo Y oye Oye pues es algo Que se agradece Obviamente Tengo más visitas Pues porque subo Tres vídeos al día O sea Ya era Era obvio Que fuese Tener más visitas Subiendo 3 vídeos Al día Pues quién no Pero es algo Que demora Mucho gente Y muchas gracias A todos por el apoyo Y tal Que es algo Que es algo Que de verdad Se agradece Entonces Pues nada Vamos a seguir Por aquí Lo que sí que no sé Es que Es si voy a volver A hacer otra serie De Imperials Porque cuando se resete La temporada No lo tengo yo Muy claro De que voy a hacer Otra Otra season Por así decirlo De Imperials Tampoco me termina De llamar la atención El servidor en sí O sea Sé que no le estoy Sacando su máximo jugo ¿Vale? Me estoy centrando Mucho más en Fallen Tech Pues es más interesante Hay que decirlo En Fallen Tech Lo guay Es que si termino La season azul Pues puedo ponerme Con la roja ¿Sabes? Y es algo que mola Y pues claro El problema De Imperials Es que se resetea Y tienes que volver A hacer lo mismo Otra vez ¿Sabes? Es como un poco tontería ¿No? Entonces Sí que es verdad Que tengo el rango Youtuber Aunque bueno Ya ves tú a mí Lo que me importa Estoy ahora haciendo pruebas ¿Vale? Porque lo que quiero es Hacer la granja bien ¿Vale? Evidentemente Entonces A ver Este tío Está flipando O qué pasa tío Me dice What? O sea Le acabo de decir Que le han estafado En su cara Porque me ha dicho No, no, no Es que yo lo compré Por este precio Por 30 millones Y es como O sea ¿Qué estás diciendo tío? O sea ¿Cómo compras un spawner De zombie pigmans Nivel 4 a 30 millones? O sea Está carísimo eso O sea Desde mi punto de vista Que yo he visto Spawners de blazes Que son 2 millones Más caro Porque O sea El spawner de zombie pigmans Vale 10 millones En la tienda Y el de blazes Vale 12 millones Yo he visto gente Vendiendo spawners De blazes A 20 millones O sea Tampoco Tampoco me puedes cobrar Aquí Un 150% Para un spawner Que vale menos Que el de blazes O sea No me fastidies tío Estoy intentando aquí Pues eso Comprárselo Porque yo creo que Si lo conseguimos Va a ser un avance Para la granja Y va a ser un ahorro De tiempo para mi Pero si me he cobrado 40 millones No se lo voy a comprar Ya te lo digo yo Primero porque no los tengo Y si los tuviera Tampoco se lo compraría Ya te lo digo O sea Me parece esto Un precio gigante Pues nada Como me estoy Demorando un poco Voy a hacer un pequeño corte Y en cuanto tenga esto Más o menos Os lo explico Vale Vale Esto ya si que si Funciona Vale Lo que pasa es que No se están recolectando Los ítems No tengo ni idea De por qué Está pasando eso Pero bueno Vamos a Vamos a coger Los cubos de lava Todos en uno Perfecto Pues no se por qué Nos están recogiendo Los ítems Me están molestando Bastante Las tolvas No están terminando De funcionar O sea Tiro los ítems Y las tolvas No los cogen A ver si los cogen Ahora Y Nada Es porque los cofres Están Nada Es que No es que los cofres Estén bloqueados En plan de que No los puede abrir Porque antes Le he quitado el bloque Encima y no me ha dejado A ver Es porque hay dos tolvas juntas Tampoco A ver Vale Está desbloqueado Nada No se lo traga Vale Vamos a poner la tolva Y Ahora Ahora sí WTF Ahora Es porque está bloqueado El cofre Ah no No Se ha metido Antes de que lo desbloqueara No 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 es porque Este bloqueado O sea Si Madre mía Y esto por qué pasa Bueno ni idea Ahora funciona Da igual No sé por qué Pasa Pero O sea La tolva La había puesto bien No No me fastidies Tío Vamos a quitar este bloque Perfecto Me encanta construir con cuarzo Me estoy dando cuenta Al menos en los skyblocks Así que sea todo blanco Me ayuda a estructurar Mi paz mental No No sé Pero es algo que Que no sé Me mola Además que el cuarzo Como es blanco Se puede combinar Muy bien con las demás cosas Y es algo que Me mola bastante ¿Vale? Charlie Charlie Me va pagando ¿Vale? No sé si os lo he dicho Antes Que Charlie Me va dando Lo que obtiene O sea Lo tengo aquí Esclavizado Literalmente Le doy de vez en cuando Un Esmeralda Origin ¿Vale? Un Origin de Esmeralda Para recompensarle Por su arduo trabajo Y pues nada Solamente Le doy eso La verdad Bueno Solamente Vale 60.000 de maná ¿Sabes? O sea Está bastante caro Pero quiero decir que O sea Está bien pagado En cierto modo Porque Para el tiempo que está Y que le regale yo 60.000 Algo que vale 60.000 de maná Además que no le cobro Su maná ¿Sabes? O sea El maná que él obtiene Se lo queda a él Y luego si quiere Lo puede gastar En Emerald Tores Y pues consigue todavía más ¿No? Que al fin y al cabo Es para lo que queréis El dinero No me fastidies Así que Yo creo que es una Buena oferta O sea Yo creo que salen ganando Los que vienen aquí a minar Así que es verdad Que debería mejorar Los Agents Pero primero quiero hacer Esta granja de mobs Porque me apetece Y luego ya me centré En mejorar los Agents Porque No los tengo a nivel maxeados O sea No los tengo maxeados A un nivel maxeados ¿Sabes? En plan Hay un nivel Nivel pringao Nivel mediano Nivel maxeados Pues yo quiero el nivel maxeados Gente Vamos a venderle el pico Por 10 millones Hay un tío que me quiere Comprar un pico Con un Breaking 10 Eficiencia 10 Y Eficiencia 10 Un Breaking Y Fortuna 10 Y me lo quiero comprar Por 10 millones Este tío está fatal Vamos a decirle la idea Te siento A ver Como me lo compre 10 millones Que maldita burrada Gente 10 millones Para un pico así Que Te vale Que Como mucho Te valdrá 200.000 ¿No? O que Tal vez le estoy vendiendo Un pico No se Ese pico Lo he hecho yo mismo O sea Lo he hecho yo en un momento Ese pico En plan No lo acabo de hacer ahora Ya está Me había usado De hecho le he dicho Que si quiere que se lo repare Porque con lo que me ha pagado Pues me da para reparárselo Y para Para lo que él quiera ¿No? Y pues se lo he reparado Para que esté contento Madre mía Me lo ha comprado 10 millones A ver Este pico es el que usaba Cathy Rose Es decir Otra esclava que tengo Bueno Esa ya no es esclava Porque ese ya si que Le pago de verdad En plan Le doy dinero Y le doy lo que Lo que me pida ¿Vale? A Charlie le pago menos Hay que decirlo Pero Bueno Le pago menos A ver Bueno A ver Le pago menos Que aquí voy a parecer un capullo O sea He cogido el pico de Charlie Y le he puesto unos cuantos Encantamientos chetados O sea No me No me fastidies Quiero decir Le he cogido su pico Y se lo he mejorado Bueno En cierto modo Les pago a todos O sea Tal vez no el mismo precio Pero más Esto ¿Por qué coño está así? Charlie ¿Por qué me has minado la La isla tío? Te voy a tener que expulsar Es broma Es broma Que me hace gracia Porque Bueno Iba a decir cosas sobre la serie De Survival jugando con subs Que si no estáis en el servidor de discord No sé que coño estáis haciendo Porque Hoy Hoy Justo hoy Me voy a poner a editar el vídeo ¿Vale? Para que os hagáis un poco la idea Hoy 19 de marzo Supongo Supongo que me voy a poner a editar el vídeo Así que para que veáis Con cuánta antelación grabo los vídeos de FallenTech Y por qué cuando vosotros me decís Oye ¿Puedo entrar a la isla? Os digo No No entres Porque te vas a comer un tremendo spoiler ¿Vale? Porque literalmente ahora estoy subiendo Creo Bueno no estoy seguro No tengo ni puta idea de lo que estoy subiendo Sinceramente O sea De FallenTech Que yo recuerde Estoy subiendo El Hace poco Como Hice esta granja La granja de Blazes Hace poco subí eso Como hice la granja de Blazes Y por otra parte Ya está Ya está Creo que ya está El último vídeo fue Uno así Abriendo kits Y Hablando con suscriptores Y luego tengo Claro Ese es el episodio 16 17 No estoy seguro 16 creo Y luego grabé Dos vídeos más Y este es el tercero O sea Tengo ahora dos vídeos en oculto Para subir a las 3 de la mañana Porque A las 3 de la mañana aquí en España ¿Sabes? Para que veáis un poco Mis horarios Pero bueno Ya están programados Así que tampoco tengo que estar despierto Pero yo lo estoy igual O sea Que no sé para qué Para qué me lo curro tanto Pero bueno Y Imaginaros Dos días de antelación Y ahora encima Estoy grabando Este Y luego de este Voy a grabar Otros 3 más O sea O sea Otros 2 más Perdón En total grabo 3 seguidos Normalmente Y claro Diréis Joder Si que vas avanzando en FallenTech Sí Pero en Imperias No Una puta mierda Es verdad Es verdad En Imperias Tengo que ponerme las pilas Tengo vídeos grabados ya Pero O sea Quiero decir No tengo tanta ventaja Como en FallenTech ¿Sabes? Pero es que quiero ponerme ya Con la serie de jugando con subs O sea De solviendo jugando con subs Que he grabado el vídeo Te edita Tengo Creo que Casi Tres horas y media Tres horas y media Para editar No sé cómo las voy a editar La verdad Pero bueno Me voy a tirar aquí Cuatro años y medio Pero bueno Voy a intentar hacer Que el vídeo sea súper editado A diferencia de estos O sea Porque Quiero que O sea La serie Lo que voy a hacer Es que solamente Bueno De momento ¿Vale? Pero estoy intentando hacer Lo posible Para que no sea así De momento La gente Solo va a poder entrar Cuando yo esté dentro Y luego Van a tener Pues un tiempo Y bueno Cuando ya no haya nadie En el servidor Pues el servidor Se cierra automáticamente ¿Vale? Eso es lo que pasa Entonces estoy intentando Encontrar una forma De que el servidor Nunca se cierre ¿Vale? Sin tener que yo Estar con mi ordenador abierto Porque si no Eso es una putada Y Y claro Lo que pasa Es que Es que es un problema En plan Intentar tener el servidor Abierto todo el día Y lo que tengo que encontrar Son admins Tengo que encontrar Gente que Que pueda estar en el server Ya tengo uno de admin Que es De black De black troll Que es un crack Por cierto O sea Me ayudó a configurar Bueno me ayudó a configurar Mis cojones Configuró El solo Porque yo no tenía Ni puta idea Bueno y sigo sin tenerla La verdad O sea sea algún Que otro comando Pero ya está O sea poca cosa más He aprendido a usar los roles Eso sí Los roles los domino bastante Es lo único que sé hacer Porque es lo único Que he hecho Literal Y pues él Lo que sí que domino Es un montón Los bots Comandos Y tal Y pues es alguien Que me parece Que merece estar ¿No? Como admin En el ¿Por qué coño No funciona esto tío? De admin En el servidor de minecraft Además que me lo pidió Así que se lo voy a dar En cuanto pueda Si se puede dar Por supuesto No sé si se puede dar O no Pero se lo voy a dar En cuanto pueda Y a otra gente Y a otra gente Pues voy a intentar Encontrar a alguien Que también sea adecuado Para darle El admin Por eso ¿No? Porque necesito Más gente Porque obviamente Yo no puedo estar 24-7 conectado ¿No? Es algo evidente Y tampoco Quiero que la gente Raidee Ni nada Y pues eso Lo que sí Estaría guay Encontrar un Un de esto Un bot Que yo que sé Reportara Cinco personas Reportaran a esa persona Y esa persona Pues Se fuese Expulsada del server Durante Yo que sé Una semana Yo que sé Algo así No sé si se puede hacer Pero voy a intentar Encontrar alguna cosa así ¿Vale? Que seguramente Si se puede Madre mía Esta perspectiva Pues nada El video de hoy Ya más o menos Estaría terminado Ahora lo que voy a hacer Va a ser abrir Un par de Par de cositas Y bueno Ya lo he hecho Y pues nada Lo que pasa Es que en el video De hoy Yo quería hacer Solamente El sistema de recolección O sea Quería hacer El sistema de recolección En plan Lo del Luego Lo del hielo Y bueno Pues claro Como hemos estado Aquí reparando La granja No reparando No reparándola Sino mejorándola Pues habrá que joderse ¿Vale? Así que nada Tampoco tengo Mucho más que decir En este episodio ¿Vale? Muchas gracias a todos Por el apoyo Que están teniendo Últimamente los videos Si que es verdad Que han bajado de apoyo Pero normal Porque estoy subiendo Tres videos al día Quiero suponer Que es eso ¿Vale? Y pues nada Estoy aquí buscando El encantamiento Que ha dicho El chico ese Que quería comprar Demolisher Pero no lo encuentro Así que nada Espero que os haya gustado Este video Si es así Dejad un buen me gusta Hemos vendido un pico Por 10 millones Y hemos reparado Bueno Hemos extendido la granja Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Adiós Y nos vemos Gracias.